Poti, ¿te vas a quedar aquí conmigo acaso? ¿Y? ¡Muy buenas a todos! Hoy voy a hacer, como podéis ver en el título, el Gamertag. Nadie me ha taggeado, como siempre. Bueno, no, el Muguitag me taggeó mi amiga Verónica. ¿Desde qué edad empezaste a jugar a los videojuegos? A jugar lo que es jugar... Mmm... 8... ¿Cuándo se hace la comunión? Antes de la comunión. Creo que 7-8 años. Porque antes de jugar yo veía mucho jugar a mi tía Tomb Raider. Sobre todo a Tomb Raider y a Resident Evil y a todos los juegos de la Play 1 y a veces perdidos aquí en la cabeza de Spotty. Spotty, ven aquí. Y sí, pero a jugar, jugar yo creo que hacía los 7-8 años. ¿Cuál fue tu primera consola? Creo que fue una Game Boy de las míticas. Era verde oscura y con el juego que jugué primero en esa Game Boy que era el único que tenía era el Pokémon Edición Amarillo, en el que vas con Pikachu detrás y es súper adorable. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Cuando era pequeña me compraba los juegos por la carcasa en plan por los colores que había porque o sea, comprarme en plan no sé, en plan quiero este, quiero este, ¿sabes? Y era como muy patético. Porque eran luego unos juegos bueno, algunos eran guays. Comprarme con mi dinero no sé. Porque de normal no suelo comprarme juegos o los pido para mi cumple o normalmente ahora los veo más que los compro porque no tengo Play 4 y son 60 pavos que no tengo y invierto en otras cosas. pero el primero que me compré no sé. Me suena a que algún Spiro para Play 2 Spiro, el del dragón morado tenía un peluche que era adorable y ahora ya no está y me encantaba. Si se lo pudiese hacer en una consola ¿cuál elegirías? Probablemente sería mi PlayStation 3 porque mi Play 3 es de las primeras que se hicieron entonces leo juegos de la Play 2 y es como eje y ahora las Play 3 que sacaron más tarde no leo juegos de la 2 entonces aunque no tengo mi Play 2 que ahora se la ha dejado un primo mi Play 3 leo juegos de la 2 y entonces puedo jugar a lo que quiera. ¿A qué juegos estás jugando últimamente? He vuelto a jugar a Minecraft bastante porque un amigo de la uni empezó a jugar y me dijo guíame un poco y creo que murió y lo ha dejado pero yo sigo jugando y he estado en Minecraft Vanilla en Sinmas en un mundito que aún no he muerto estoy muy orgullosa tengo granjita tengo mis cultivos y esas cosas sí y luego también obviamente Life is Strange que hoy un juego te ha costado más terminar cuando yo me atrasco en un juego dejó de jugarlo en plan 6 meses entonces el que más me ha costado ha sido Kingdom Hearts 2 porque me atasqué con Demix que es uno de la organización 13 que controla el agua con una especie de guitarra y es un hijoputa entonces igual estuve 3 días intentando matarle hice de todo invoqué a todo Dios magia todo o sea y no podía matarle entonces dejé de jugar 6 meses y a los 6 meses volví a jugar y me lo pasé en plan así y yo en plan de mierda y luego volví a jugar o sea que probablemente ese es el que más me ha costado pasarme porque hay muchos que no me he pasado y que directamente digo mira a mierda y ya está que videojuego no has logrado terminar y por qué de miedo hay uno de Play 2 que le regalé a mi tío que luego lo jugué yo un poco porque se llama Rule of Rose es una paranoia de mierda es muy extraño y me he dado en plan de no no voy a jugar más a esta mierda no no y Outlast obviamente hay muchos que no terminamos o simplemente no me sabes o que eran un coñazo o algún el Harry Potter 4 es un puto coñazo el de juego el resto están bastante bien el 1 y el 2 son la hostia pero la comunidad de anillo para la Play 2 estuvimos hablando ayer de ese puto juego o sea no puedo salir de la comarca no puedo me atacan los Nazgul es que no entiendo qué cojones hay que hacer es que es muy difícil es que no puedo escapar ¿qué videojuegos al que más veces has jugado? Pokémon he jugado mucho Animal Crossing he jugado mucho en mi época Kingdom Hearts he jugado a ver pero al que más horas he echado probablemente sea Pokémon o Nintendogs o Animal Crossing todos serán Nintendo no de en plan de portables ¿sabes? ¿cuál es tu videojuego favorito? esto es muy difícil probablemente sea Kingdom Hearts 2 probablemente ¿cuál es tu videojuego de terror favorito? no tengo un juego de terror favorito porque no me gusta jugar cosas de miedo porque lo paso muy mal no he jugado ninguno de los Fight Nights al frente he jugado a Outlast muy poco y con ver gameplays ya ya me esto y me basta con verlo sin más he jugado algún Resident Evil no o sea jamás en la vida no he jugado algún Slenderman tampoco voy a jugar nunca más no tengo un favorito no me gustan no me gustan juegos de miedo ¿cuál es tu saga favorita? estoy entre Pokémon pero yo dejé de jugar creo que hacia el Perla y el Diamante cuando empiezan a sacar Zafiro, X, Y Diamante, no sé qué y ya no tenía tanta gracia entonces o Pokémon o Tomb Raider porque Tomb Raider he visto jugar desde la Play 1 tengo juegos para ordenador en plan para PC de cuando eran PCs ¿sabes? y Kingdom Hearts esas tres es muy repetitiva pero es que me gusta mucho este juego Uncharted también me gusta mucho Far Cry está guay aunque no puedo jugar a todos pero Uncharted sí que está también Assassin's Creed ¿sabes? hay tantos Top 3 personajes masculinos y Top 3 personajes femeninos masculinos esto es muy duro Axel de Kingdom Hearts 2 estoy haciendo un repaso mental rápido Spiro cuenta como masculino porque yo ese juego me solía viciar bastante bueno vamos a poner Spiro Ezio Ezio Auditore por favor de Assassin's Creed 2 y en femeninos Chloe Price Life is Strange Lara Croft obviamente y Alice Alicia del País de las Maravillas de Alice Mandanas de Tronos pues es a Alice que está es la hostia es la hostia ¿cuál es tu villano favorito de videojuegos? los de Far Cry son guays el Panjamín ese el del Far Cry 4 si pudieras vivir en un videojuego ¿cuál sería? ¿y quién serías? eh Lara Croft o sea si yo fuera Lara Croft si no si no fuera yo si no fuera una puintra panfila que no sabe hacer el pino ¿sabes? si tuviera las habilidades de Lara Croft sería Lara Croft y estaría en cualquier Tomb Raider me gozo mucho el Tomb Raider Legend el Anniversary una de las que había dinosaurios que era de la Play 2 y el nuevo que van a sacar va a ser la hostia ¿cuál es tu película libro favorito basado en un videojuego? hombre las pelis de Tomb Raider no están mal no están mal sin más pero no sé la verdad es que no he visto muchas pasadas en la Prince of Persia me gustó pero tampoco he jugado al juego o sea que no te sabría comparar ¿sabes? ¿qué videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no? Rocket League no me gusta verlo me gusta más jugarlo pero soy malísima que a todo el mundo le gusta pero a ti no tampoco he jugado nunca al LOL y al Warcraft y estas cosas no sé o sea igual eso que género es el que más te gusta y el que menos no me gustan nada los FIFA no me gustan los Formula 1 me gustan carreras pero me gustan que tengan algún ¿sabes? algo diferente en plan me gusta mucho Mario Kart y esas cosas porque sabes es Mario y no es simplemente un coche que tienes que vas con carreras ¿sabes? ese tipo de cosas y el que más me gusta me gustan RPGs de aventuras me gustan no sé un poco de todo ¿a qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? hombre la historia es importante me gustan que tengan historias que te puedas meter pero o sea también me gusta por ejemplo un juego de iPad normal y corriente que no tenga nada de historia pero te pases dos horas entretenidas también me gustan pero yo que sé me gusta que tenga historia los gráficos tampoco es algo que ¿sabes? los Tomb Raider los disfrutaba igual y la era que no eran 3 píxeles las tetas eran triángulos ¿vale? era muy lamentable pero ¿sabes? disfrutabas el juego igualmente que si estuviera hecho como ahora te quiero decir igual hasta era más emocionante ¿sabes lo que te quiero decir? los gráficos no son tan importantes pero una buena historia con unos gráficos malos probablemente venza a un juego con graficazos pero con una historia de mierda ¿sabes lo que te quiero decir? entonces esto es muy importante esa era la última pregunta del Gamertag voy a taguear libremente porque no sé quién es que jueguen a cosas pueden adorar Cristian Adrián te domino Cristian tú porque eres gamer también y sí muchas gracias por los 4.900 suscriptores creo que somos ahora o sea que no queda nada para los 5.000 y quiero hacer una especie de especie de especial ¿vale? o sea valga la redundancia pero sí me gustaría hacer un preguntas y respuestas pero que vosotros preguntéis no en plan en una frase sino que en vídeo o sea que ya os diré un poco como hacerlo porque ahora en twitter se pueden poner vídeos y no en instagram pero para que os pueda ver la cara y esas cosas y lo haré no sé creo que llegaremos a 5.000 alrededor de septiembre o así sin cálculos no cálculos no cálculo nada pero así a ojo digo yo que en septiembre ya os iré avisando por twitter y eso muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto un saludo